Jo, jo, hola compañeros, bienvenidos una vez más a este nuestro canal, en esta ocasión les vengo a traer un top 3 de los mejores ecos que he encontrado en Woodray Wave para la exploración del mapa y no solamente para la exploración, ya van a ver en los ecos que les voy a mostrar que también nos van a ayudar muchísimo con el tema de la recolección de materiales, minerales y pues obviamente el farmeo del mismo, ¿listo? Cabe aclarar que estos 3 ecos no están enumerados del mejor al peor, del peor al mejor, no, simplemente son 3 ecos que nos van a ayudar muchísimo con la movilidad y el farmeo del mapa de Woodray Wave, ¿listo? Si ustedes tienen otros ecos que crean que son más útiles o que también pueden beneficiar muchísimo a toda la exploración del mapa, déjenos en los comentarios y traigo un video específico de estos ecos, si quieren que traiga al canal mostrando las habilidades de otros ecos que de hecho quiero hacerlo, déjenos en los comentarios y también lo hacemos, ¿listo? Sin más que decir, denle like al video, suscríbanse, compartan por favor que así me apoyan muchísimo, vamos al hecho Listo, entonces para empezar vamos a ir con el primer eco que de hecho creo que es mi favorito en tema de movilidad, ¿por qué? Porque este eco nos va a ayudar muchísimo a alcanzar lugares que sin este eco va a ser mucho más complicado, vamos a dar un ejemplo, como ya la mayoría de ustedes en mi canal habrán visto, yo compartí un combo de movilidad que nos va a ayudar muchísimo a la exploración de lugares un poco inalcanzables por así decirlo Vamos a ponerlo en práctica y vamos a compararlo con este eco a ver cuál sale más rentable, ¿listo? Vamos a hacernos en la punta de esta grieta que está aquí como en forma de triángulo, vamos a hacernos justo encima El eco es el combo, perdón, es sencillo, saltamos tan 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 y vamos para allá Haciendo el combo de la manera correcta llegamos hasta casi que no alcanzamos, literal casi que no alcanzamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo con el eco, desde el mismo punto vamos a hacer acá Vamos a hacer en la punta, digamos que, ah no puede, acá Y vamos a activar el eco Con el eco llegamos mucho más arriba y no tuvimos que gastar nada de energía ni nada por el estilo ¿Qué pasa con este eco? Que este eco tiene dos habilidades, ¿vale? Este eco tiene dos habilidades, una, las dos activas, obvio, pero una es si la activamos solamente con un click, con un golpe Pues es un golpe ofensivo en el que nos quita el agro elevándonos al aire Y pues cae al suelo, hace un daño en área y listo Si nosotros tenemos la habilidad oprimida, si nosotros invocamos el eco y tenemos la tecla oprimida Ahí es donde nos elevamos y pues nos da una movilidad muy rentable, la verdad Este eco es la garza en permanencia, ¿listo? Este eco lo conseguimos en la parte superior del mapa ¿Dónde está? Lo encontramos en esta parte de aquí Y pues para reclamar la recompensa, son 60 placas onduladas Pero si nosotros solamente queremos farmear el eco, pues venimos, lo derrotamos, farmeamos el eco y nos vamos No teníamos que gastar la placa ondulada para farmear los ecos Que me estuvieron preguntando mucho eso y no, nada que ver Nosotros podemos ir a cualquiera de estos jefes, a cualquiera Al que nos quiera, a la tortuga, a este, a este, al que nosotros queramos Vamos, lo derrotamos, si nos bota el eco, excelente, lo farmeamos Si no, pues toca volverlo a matar, etcétera Pero no tenemos que gastar placas onduladas Para derrotarlos, las gastamos para reclamar la recompensa Que digamos en el caso de la garza Entonces, la recompensa son 450 de experiencia Unas cositas de estas, para subir ecos, para subir personajes, para subir armas Esto que es el tema de relación de intimidad Que esto es lo que nos desbloquea como más parte de la historia Más voces, más dialectos, más interacciones con los personajes Y pues moneditas ¿Listo? Pero, si nosotros no queremos esto, sino solamente el eco Vamos, lo derrotamos, farmamos y listo ¿Vale? Ahora sí, vamos con el segundo eco Este yo creo que si ya la mayoría lo conocen Porque la verdad es que es bastante popular, por así decirlo Que es el motorista, el motorista infernal Este es más común, este sí, pues normal ¿Vale? Y muy bueno también porque lo que hacemos es subirnos en la moto Este igual tiene dos activas Si nosotros lo oprimimos una sola vez Pues hacemos el golpe Que es un combo de tres golpes con la espada del motorista infernal Y si nosotros lo tenemos oprimido Pues nos subimos a la moto y recorremos una amplia distancia Que pues la verdad ayuda bastante Este sí es como más común Este sí la mayoría lo conocen Entonces supongo que no tengo que redondear mucho en él Pero pues es bastante bueno también Y pues también tiene una activa agresiva Que es este combo Son tres golpes y pues la verdad hace muy buen daño En el caso de la garza Me equivocé, ok En el caso de la garza es un golpe también diferente Bueno, ahorita se los muestro porque ya la embarré Pero el caso es que también hace buen daño Y cuál es el tercer eco El tercer eco no es de movilidad Es de farmeo El tercer eco es este eco de acá También muy útil la verdad Que es el Hunroca Fision Este Hunroca Fision también tiene dos habilidades Que ese sí es solamente como una activa que nosotros tenemos Nosotros solamente lo invocamos Si estamos en combate Él nos cura Si no estamos en combate Él se pone a andar por el mapa Y si hay material de cerca Por eso depende mucho el lugar en el que estamos Si hay material de cerca Como en el caso de estas rocas O planticas O cositas por el estilo Él se va a poner a recoger todo lo que haya Y cuando ya no haya más Se desaparece Entonces Si hay bastantes recursos cerca El bichito dura bastante Si hay solamente dos rocas Como en este caso Pues las farmeas ahí se desaparecen Vamos a invocarlo Y vamos a ver qué hace Ahí está Se va para la siguiente Y la rompe Ahí pues como no hay nada más cerca Se desaparece Pero si nosotros llegamos a un punto En el que hayan como muchas rocas O muchas flores O muchos materiales cerca Ese bichito dura bastante Hay una parte Sino que no me acuerdo En qué zona fue Que es como una O sea No es la mina Donde nosotros hacemos el tema de O sea No es aquí en las fauces del tigre Sino hay otra parte Donde hay una cueva Que hay una mina Dentro de la cueva Y hay bastante roca cerca Y pues hay muchos bichos que matar Yo llegué a esa parte Invoqué el bichito este Me puse a pelear Y mientras peleaba Ese bicho recogió Restos de materiales Y duró bastante la verdad Entonces Es muy rentable Vamos ahora sí A ver el golpe El golpe de la garza Para que ustedes vean Cómo funciona Que es este Se eleva Y pues o sea En este caso No se lo pegue Pero pues Esa es la La intención Entonces Esto Pues eso sería todo Son tres ecos La verdad Muy útiles Tenemos el motorista Para movilidad Por tierra Tenemos la garza Para movilidad Por aire Y tenemos el Humroca Para recoger materiales Súper sencillo Si quieren Que traiga al canal Más ecos Y cómo funcionan Cada uno de ellos Porque la verdad Hay ecos bastante curiosos Que tienen habilidades Muy peculiares Déjenme los comentarios Lo traemos Y recuerden Si les gustó el video Denle like Suscríbanse por favor Que así me apoyan muchísimo Compártanlo Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau